Bueno, este es otro de los más excéntricos. Me encanta llamar la atención, que le tomen foto. Oh, le echa su magia de plata. Acá en Kolonaden. Donde la gente está tomándose un vino, lo han decorado todo muy bello. En Kolonaden. ¿Qué tal? Todo el mundo tomándose un vino. Y bueno, otra vez el pequeño desfile. Parece que algunos ya se han ido, pero acá está toda la gente esperando. Mira, ese fotógrafo. ¡Wow! Estoy en un buen lugar. ¿Qué tal? Ah! ¿Qué tal? ¿Filipides de lado? ¿Cómo está?